lavadora la capacidad llega como hasta aquí así todo lo demás es motor marca Werthing House un calendario, pero vean de cuando es este calendario del 83 aquí es donde estaban las llaves ah me acaba de picar una avispa ay güey pico en la espalda horrible aquí necesitamos alguien este era con tres camas individuales bienvenido a su canal Sailen GDL en esta ocasión estamos en un hotel en Cuyutlán un hotel abandonado y lo encontramos por casualidad porque venimos porque se descompuso el carro de Jalisco ahorita les platico un poquito más le dedico este video a Marisela y a Gori que ahorita en este momento bueno Gori que es el que graba no pudo venir por estar cuidando el carro allá en la autopista así que mi Rigo este video va por ti porque tú te quedaste allá desacrificado y pues comenzamos estamos posiblemente en el hotel que más se lo ha acabado la naturaleza este me imagino que está así porque tiene más años abandonado que cualquiera que hayamos visto y aparte como que realmente nadie le importó seguirle haciendo algo el calendario que vi en la administración es de 1983 así que posiblemente desde ese año ya no funcione y pues ya verán como como está de lleno de la naturaleza así que quédense en el video y pues comenzamos y estamos con el carro descompuesto muy cerca de Manzanillo pero no era el destino Manzanillo era todavía otra hora más para adelante Gori se está hablando con su mecánico y a ver qué se puede hacer no sabemos si vamos a regresarnos de aquí no sabemos si le vamos a seguir el trenero amablemente se paró a ver qué pasó a ver si puede ayudarnos vean más gente como él andamos cerca de Manzanillo, Colima pero no tan cerca lo más cercano estamos en la caseta de armería se descompuso el carro de Luis y andamos caminando vamos a caminar como 4 kilómetros en un pueblo y a ver si en ese pueblo hay un mecánico hoy ya estamos caminando sin saber sin saber si vamos a encontrar Rigo y Marisela se quedaron ahí en el carro y pues al total de la carrera van a ser unos 6 kilómetros aproximadamente si hay mecánico pues ojalá y tenga su carro para que nos regrese y es parte de lo que pasa en las aventuras por eso a veces no los traemos porque luego creen que es pura comodidad esto aquí se ve que brinco creo que es un correcaminos nunca los había visto ¿es correcaminos? sí güey puede ser que sí no se mueve nos están comiendo los zancudos vean no se quitan punto abarca punto ramo hace más o menos casi un año porque fue en agosto no dos años es cuando me estaban entregando los zancudos en el en el video de la pequeña Asturias y ahorita andamos cerca de Manzanillo y está la misma situación él le pidió ayuda al de la moto y ya se paró le pregunto por un mecánico estamos terminando aquí en Cuyutlán antes de llegar al hotel y todos los todos los cuartos todos los bungalows cuartos hoteles están vacíos está cerrado todo y eso que estamos en domingo un domingo debería haber turismo donde quiera que sea un mar iba Jalisco haciendo un en vivo pero chequen no se dice bungalows están los números todo pero todo está cerrado no hay carros como de turistas no hay fuimos allá al mar allá atrás y nomás había una mesa con personas todas las demás estaban solas aparte que el mar está bien bravo no sé muy turístico aquí vean esa casa está sola aquel hotel que está en la esquina de tres pisos está todo cerrado no sé está muy extraño este lugar una cosa es que te guste un pueblo con calma y así otra cosa que te guste que ha sido un pueblo donde de plano no hay nadie miren los vidrios ahí llegan todos rotos los mosquiteos todos rotos no sé no sé me parece que aquí no aquí yo no sé cómo la gente puede igual también por eso hay tanta gente aquí en la calle los mosquites no se aguantan pues les voy a platicar qué paseo estamos en Cuyutlán un municipio de Colima se descompuso el carro de Jalisco desconocido en la autopista venimos a buscar aquí un mecánico al pueblo y pues nomás hay uno y ya nos dijo cómo está la onda pero no todo está perdido encontramos ese hotel abandonado vamos a ir a grabarlo y les platico qué tiene de famoso Cuyutlán pues es un municipio que está delante de Armería y antes de Manzanillo Centro y aquí hace más de 90 años fue en el 32 pues pasó que se salió el mar la llamada ola verde a lo mejor la han escuchado y esa ola acabó con todo el pueblo ya que se salió 100 metros de la playa para adentro se metió 100 metros ahorita no sé si voy a ver alguien aquí esperemos que no porque hay unas casas allá de aquel lado que parecen abandonadas pero te metes y si vive gente vean este colchón nos cuentan que en uno de estos colchones apareció una persona cuando todavía se usaba se había muerto pero nadie la había visto el olor a podrido hizo que la gente viniera y la encontraron en uno de estos colchones nomás no me acuerdo en cuál habitación vean sillas colchones aquí hay cosas de troncos de palma pasa algunos muebles quizás también eso de la ola verde se le conoce así que porque según hay una no sé qué hay en el agua unas partículas que cuando las mueves se ve el agua verdecita aquí vemos una hielera de la coca un gran van a decir no sé si van a decir de la cámara de la lámpara un minibar vamos a hacerlo por fuera un minibar pero ah de la lámpara les decía pero como venimos a buscar el mecánico me vine sin cosas antes digan que me traje la gopro porque ni siquiera me vine corriendo con Luis hemos caminado como 4 kilómetros que fueron la autopista hasta hasta el pueblo de Cuyutlán está algo oscuro tecnicmático creo que en este fue donde la persona murió es el que tiene como que más parece como si estuviera podido hay el puño de colchones ya rumbados un cristito típico de una cabecera de cama católica vean aquí como como me hubiera gustado haberme traído la la lámpara pues les digo que fue improvisto parece por eso nosotros vemos el equipo que se ocupa porque veníamos caminando les digo buscar el mecánico les vuelvo a contar la historia vivimos este hotel y pues nos bajamos nos metimos a grabar vean toda la barda todo eso son raíces todo eso que se ve como rayoneado son raíces un baño los colchones los colchones si nunca se los llevaron es lo que he visto que han dejado en este hotel y en el otro pero van el nivel de ya de de apoderamiento de la naturaleza vean aquí me recuerda el video de los túneles donde de arriba de los túneles bajan las raíces hacia tomar agua pero vean vean que hermoso se ve esto el tronco ahí el tronco está teniendo el balcón y aquí el tronco vean como agarra todo el camino agarra de ahí y viene saliendo como si fuera tubería o sea que el árbol viene desde acá adentro vean un mini bosque adentro de un cuarto desde ahí va el tronco sale para este lado se une para acá baja muchas conexiones y sale hasta lo que es el balcón y de ahí ya se reafirma vean aquí va hasta arriba a lo que ve el balcón vamos a ver qué tan seguro es subir porque este sí se ve cayéndose más colchones más sillas lo típico que últimamente hemos estado viendo en los hoteles no me quiero llevar la sorpresa de encontrarme con alguien viviendo aquí todos todos los cuartos tienen de dos a tres colchones lo que quiero encontrar es la parte para subir hacia el segundo piso unas avispas les recuerdo estamos en Cuyutlán en lugar de la ola verde donde en 1932 la ola acabó con todo un pueblo aquí no sé si me va a un equipal unas camas vacinicas no sé si aquí lo usen para vivir algunas personas un calendario pero vean de cuándo es este calendario del 83 aquí donde estaban las llaves las habitaciones vamos que tiene 29 habitaciones acá hay un pozo no sé qué tan profundo esté y aquí estoy viendo la escalera así que parece que la la subida es por fuera aquí era como la recepción me aquí te van tus llaves y listo vamos a continuar vean este puño de avispa no les quiero asustar porque no me ataquen está bien hostil todo este ambiente me acaba de picado una avispa pico un espalda horrible lo voy a seguir grabando no tengo de otra bueno más sentí que se me aventó y sentí el piquete y oí el zumbido edificio uno donde está la administración la entrada y se ve que era la entrada vean cómo ando ya todo y la otra luis sigue con lo de la grúa van a tener que ir a guadalajara por nosotros vamos a pasar para aquel lado está súper tenebroso y esto se está cayendo la lluvia de murciélagos esto me parece que haber sido con algún temblor ahorita ya me vi bueno luis me dijo que traigo la la ronchota de vean del piquete de la avispa abajo había puros colchones aquí todavía están las bases creo que en toda mi vida nunca me había picado una avispa al al ver que los cuartos son iguales voy a pasármelos de largo este era con tres camas individuales todavía están las almohadas es emocionante cuando ves por primera vez así un lugar y te toca abrirlo les voy a decir algo a veces hay exploradores que dicen exploran cosas nuevas la verdad es que la mayoría de las cosas pues ya las vieron en mi canal sin hay otra escalera sin afán de ser soberbio pero las ven primero aquí mira como se cayó en las tejas las ven aquí ven como está la onda ya que dice nada no está peligroso si se puede entrar no le salió nadie ya vienen ellos pero eso a lo mejor les puede resultar lo malo que ellos nunca van a sentir la emoción de llegar a un lugar por primera vez la primera vez que tú te metes a explorar un lugar que no sabes si hay gente si no sabes qué tan peligroso es ya cuando ves que alguien se metió y que ay no le pasó nada y damos eso ya es muy diferente a cuando tú por primera vez entras a algún lugar así que copien lo que copien adrenalina ni esos nervios estar en un lugar antes que nadie me imagino que aquí nadie había venido a explorar estoy casi 100% seguro pero esta parte si me me preocupa que por la misma humedad se vaya a caer ya que si se fijan donde se está por colapsarse todo ya esto aquí yo llegué sin saber nada veníamos caminando les digo a buscar el mecánico otra escalera pero ahora estamos a la azotea y me dijo mira wey volteé lo vi y ahorita que venimos de regreso pues ya nos metimos a grabarlo pero pues no sabemos si vivía alguien no sabemos si tiene todas las condiciones para vivir medio vivir ganchos de ropa como en el de manzanillo yo siento que estamos más o menos unos 15 20 kilómetros de mero manzanillo del carro estamos más o menos como a 4 kilómetros a pie porque nos venimos a pie pues ya esto es de acá tiene mucha más ventilación que los de allá afuera que anda luis vas a agarrar tú o no si bueno quiero romper la luga porque tarda dos horas y ahorita lo que la pido ya me entre y otras dos horas para llegar al carro aquí está el mar vámonos al mar un rato ahorita me estoy encontrando esta lavadora la capacidad llega como está aquí así todo lo demás es motor marca Westinghouse con un botón de encendido y apagado aún gira y aquí estamos viendo una guarida de murciélagos demasiados vamos a hacer que salgan todos los colchones y la escalera queda para abajo pero antes de ir nos vamos a estos cuartos para ya finalizar este video hace rato me picó una avispa vean ya está por caerse no aquí realmente todo está ya todo está para llorar en un pueblo que ni siquiera hay turismo al parecer ni como terreno lo van a poder vender pues vamos a a bajar ya pero aquí no hay camino aquí aquí te das cuenta de que realmente nadie ha venido en muchísimo tiempo ya que no están los caminitos hechos voy a tratar de ponerles aquí las habitantes de este pueblo se los voy a poner para que ya ustedes vean cuánto por si de por si son como no sé hay un solo mecánico en todo el pueblo imagínense así que cuántos exploradores puede haber cero punto cero cero menos menos cien exploradores así que pues ya nos despedimos espero les haya gustado nos vemos pronto en otro video y a ver ahora a dónde nos ya que jalisco desconocido se fue con el de la grúa hizo un en vivo de encontrategoras vancomer porque no nos dejaron subir entonces venimos a pie y venimos en vean recuerden encontrategoras inseguros vancomer AXA AXA sí AXA sí AXA no es el bueno ¿cuál? ATLAS ¿también? amigas ¿me puedo ceder al apuerto por favor? es parte de la aventura nos quedamos sin carro y vamos a esta armería a tomar el camión nos recordamos estamos en armería tomamos un de Coyula una combi aquí armería y aquí vamos a esperar el camión vamos a botar la cara está muy tardino 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 si se preguntan dónde está Jalisco va en la grúa con el de la grúa les recuerdo a nosotros no nos pudo llevar por seguridad según ellos adiós ¡Gracias!